Pues bastante bien, la verdad que ayer pues he completado mi primer lanzamiento con totalidad con los compañeros, entonces pues lo normal es que esté disponible para el míster el domingo. No sé si has apurado los plazos o si no fuera contra Loviedes, fuera contra otro rival diferente, no sé si hubieras esperado para el juego. No, porque la verdad es que la recuperación ha ido bastante bien, a los tres días ya estaba siendo bicicleta, a la semana ya estaba corriendo, entonces yo creo que hubiera sido algo de eso, que si el partido de Loviedo hubiera sido la semana anterior, pues igual hubiera flores al pagoar. Me imagino que semana distinta, especial, ¿no? Sí, bueno, tenemos el foco puesto en el partido contra Loviedo, sabemos que es un partido, bueno, el partido del año para los obviedistas y para los portuguesistas, entonces pues tenemos ganas de que lleve el partido. ¿Cómo se afronta un partido así? Bueno, con tranquilidad, ¿no? Yo creo que las prisas no son nada buenas, pero sí que es verdad que la pará y la intensidad pues está siendo tan en ese partido porque es clave. No sé, ¿cómo ves el hecho de que vayáis a estar solos en el tardier? ¿Es un ejercicio ni tampoco consejo si eso puede perjudicar a la hora del partido? Bueno, en primer lugar yo invito a nuestra afición que venga el último mantenimiento de la semana del sábado en el Molidón para animarnos y apoyarnos y respaldo totalmente el comunicado de la directiva porque me parece muy sensato. Te va a ser raro, ¿no? Mirar a esta grada visitante y no ver nadie. Bueno, a mí al final me da igual porque no es el Molidón, es el tardier. Al final lo que pierden supongo que serán más ellos que nosotros. Al final jugamos fuera de casa. Es una pena porque al final el que está a 20 minutos en coche es el campo contrario, pero al final nosotros nos dedicamos a jugar. ¿A ti te motiva esos ambientes? ¿Que tengas un campo adverso con grada enfrente de los presiones? ¿Te motiva ese ambiente? Sí, yo suelo jugar mis mejores partidos cuando hay más presión. La verdad que sí. La verdad que es un partido bonito. Lo va a ver toda España y bueno, tenemos la ilusión de ganar. ¿Quién llega mejor a este partido? Porque también lo voy a estar en un momento delicado. Incluso usted ya hace un puesto de adolescencia. Bueno, por gachas, pues ninguno de los dos. La verdad que por el final, pues si tú llegas bien o mal al final eso no dice nada porque al final un derbi, ante otros factores, al final se va a ganar el partido solamente por detalles. Se ha ido un balón parado en una semana jugada, por lo que he jugado yo los dos partidos del año pasado. Entonces, pues no dice mucho cómo llegamos al derbi. En los últimos partidos jugados en Oviedo, la sensación que dio el Sporting es que le faltó algo más de intensidad, de garra, ya no actitud, pero sí de carácter. ¿Es un punto que tenéis o una punta que tenéis para este año? Bueno, yo creo que tengo bastante buena memoria y sí que es verdad que la primera parte de la ida del derbi, pues nos pasaron por encima y eso no se puede repetir. Pero también te llego a ver que la primera parte de la vuelta, pues también le pasamos por encima. Bueno, sabemos las cosas que tenemos que mejorar y está claro que esa es una de ellas, pero no veo puntos negativos a recobrar eso porque somos dos volteas diferentes ahora mismo y yo creo que vamos a dar un buen Sporting. ¿Vas a tener que pagar a uno de los mejores delanteros hasta ahora de la categoría? Pues el tuyo está bastante bien. Sí, está haciendo goles, se siente importante, yo voy con él un año en ganada, donde no tenía muchos minutos y la verdad que sigue la gacha, pero al menos contra nosotros. Como capitán, experto en el fútbol, ¿cómo ves el vestuario? Después de los dos últimos barajados, los delanteros no acaban de hacer goles, el equipo se ha mostrado más débil de lo normal en defensa. Sí, bueno, no hemos ido del todo conduente al balón parado, sí que es verdad, pero al equipo le veo bastante bien, ha entrenado con ilusión, con ganas, con intensidad y yo creo que vamos a ver un buen Sporting el domingo. ¿Cómo ves al míster? Porque después de dos derrotas consecutivas, también se ha quedado un poco de su persona en un partido también muy importante para él. Sí, como a todos, el míster está fuerte, entero, no creo que sea una semana aparte del ambiente de que vamos a un derbi, pero no tengo la sasa sana otra vez, como he dicho hace un mes que se juega algo más del derbi, entonces pues nada, le veo perfecto al míster. Gracias. Gracias.